La familia mija Tiene que hacer corazón Para el marcito serrano Tiene que hacer corazón Mirando esas pollitas Que tu dueño tiene ya Mirando esas pollitas Que tu dueño tiene ya El agente de ferretería me cautivo ¡Uma! Siempre me han preguntado Si he venido a pasear Siempre me han preguntado Si he venido a pasear Mirando esas pollitas Yo me tengo que quedar Mirando esas pollitas Yo me tengo que quedar Yo me tengo que quedar Yo me tengo que quedar Yo me tengo que quedar